Vea, por favor, las siguientes imágenes y también la información que les voy a presentar, porque aparte de ser también un tanto curioso, imagínese, bueno, ahí las imágenes hablan por sí solas. Véalas, por favor, porque esta sin duda es la nota curiosa de esta jornada. Las fotografías fueron tomadas en una tienda de Cobán, Altavera Paz. En el interior del comercio localizaron un tacuacín. Se trata de una especie de roedor que vive en zonas boscosas y que, por cierto, muchas personas cazan para el consumo de su carne. Aseguran, de hecho, que su sabor es similar al del pollo, imagínese. Usted ya lo ha probado, le llama la atención probar un tacuacín. Afortunadamente, esta vez no hablamos de algo como eso y es el animal que se comportó bastante amigable con las personas que llegaron a la tienda, lo que hace presumir que quizá estaba en cautiverio y logró escapar y ahí se siente como en familia. Sin embargo, también hay quienes aseguran que este tipo de animales son afectados por la destrucción de los bosques y eso los obliga a buscar sitios habitados por humanos en busca, sobre todo, y lo principal, de alimentos. Miren las imágenes. Qué bonito, la verdad, que estas personas, en vez de tomar la decisión de comérselo, como en otros casos, de خ cayerte, los pequeños cientes, lasメis. Algo CUac.